El trabajo de la selección ecuatoriana de fútbol ha arrancado acá en la casa de la selección justamente el microciclo que se tiene planificado con los arqueros. Se encuentran Alexander Domínguez de Liga Deportiva Universitaria, está Hernán Galíndez de Sociedad Deportiva Aucas Gonzalo Valle, que es la principal novedad, lo de Gonzalo Valle, que está en buenas condiciones, el arquero de Guayaquil City. Y por supuesto Moisés Ramírez, el joven elemento, talento también del conjunto independiente de El Valle. A órdenes del profesor Diego Carranza, trabajan en este microciclo de arqueros para dilucidar, para tener más claro el técnico, todo el cuerpo técnico de quienes van a Catar. ¿Serán tres arqueros? ¿Serán cuatro? Todavía esto no está definido. La realidad es que trabajan los arqueros, alguna duda tendrá el cuerpo técnico y bueno, se viene y ahí se acerca el Mundial de Catar. Se tiene dos amistosos, Arabia Saudita y Japón, y para que ellos se prepara el equipo ecuatoriano, porque ya estamos en modo mundial. Informó desde la casa de la selección, Stalin Coveño.